La sensación de hambre es un proceso complejo que involucra varios sistemas en nuestro cuerpo. Así es como funciona. Regulación del apetito. El hipotálamo, una parte del cerebro, desempeña un papel crucial en la regulación del hambre y la saciedad. Detecta señales hormonales y nerviosas relacionadas con el estado de nuestro cuerpo. Si los niveles de glucosa en sangre disminuyen, el hipotálamo activa la sensación de hambre. Señales hormonales. La hormona grelina, producida en el estómago, estimula el apetito. Cuando el estómago está vacío, aumenta la liberación de grelina. La grelina envía señales al cerebro para que busquemos comida. Señales nerviosas. Los nervios en el estómago y el intestino envían información al cerebro sobre la distensión y la presencia de alimentos. Si el estómago está vacío, estos nervios activan la sensación de hambre. Factores emocionales y psicológicos. El estrés, la ansiedad y otros estados emocionales pueden afectar nuestra percepción del hambre. A veces, comemos no solo por necesidad fisiológica, sino también por razones emocionales. Memoria y aprendizaje. Nuestra memoria y experiencias pasadas influyen en nuestros hábitos alimenticios. Si hemos tenido una comida satisfactoria en el pasado, es más probable que busquemos alimentos similares cuando tengamos hambre. Señales de saciedad. Después de comer, hormonas como la leptina indican al cerebro que estamos satisfechos. La leptina reduce la sensación de hambre y nos ayuda a dejar de comer. En resumen, la sensación de hambre es una interacción compleja entre hormonas, señales nerviosas, emociones y aprendizaje. Escuchar a nuestro cuerpo y alimentarnos adecuadamente es esencial para mantener un equilibrio saludable. Gracias por ver el video. Gracias.